La caribeña, la caribeña. Suerteo anterior, 34-91. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes más de 20 mil puntos en toda Colombia. También en nuestra aplicación Supergiros móvil. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota el número 8. 10-68. 10-68 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 8 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña. Desde el municipio de Swan en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. Feliz tarde.